Hermana, hermana, ¿qué vamos a hacer hoy? Bota ropa Que no uses o que uses poco Mi hermana dice que soy una... ¿Cómo se dice? Acumuladora Acumuladora compulsiva Quiero deshacerme de esto Y tengo mucha ropa, así que vamos a ir ¿Se me ven? ¿Ahora no me devuelves mi polo? ¿Por qué no? ¿Por qué no la usas? No te vi usar Va a llegar el momento Ah, esto se lo he usado una vez ¿Por qué te burlas? ¿Qué es eso, Sandy? Oye, pero sí me he quedado acá ¿Lo usas? Claro Escúchame De bota Espera, le pese, Zoe, le puedo Mandarme coser No, si no uso Está recién lavado porque lo he usado Ay, sal de ahí No lo voy a desconectar Le voy a pasar electricidad y dice Muere tu gato ¿Puedo limpiar el beso o no? Sandy, ¿cuántas dos pedras para deshacerme? ¿No se lo usas? No, no, no lo he usado Ah, su madre, mi castrozón Este está bacán Castrozón Este sí está rotito Bota Qué barbaridad Mira, está ya todo desgastado Ya está roto para abajo Todavía se va a caer ¿Qué perversa que yo de verdad? ¿Yo de verdad? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sandy, cuántos años tiene eso, Sandy? Es de retornaciones de Huayco Ya, 2017 Ah, cae bastante pijama que ya tengo que mojarla ¿Todo eso es pijama? Sí ¿Qué es toda esa pijama, Sandy? Qué barbaridad Puta, qué rico Mira Esto lo compré Dije Puta Unos minutos más tarde Ay, no Es que yo dije Pucha, lo voy a chicar Mi cintura Porque me voy a quedar genial No quedo Bueno, esto fue mi primer video viral ¿Sí? Sí Ahí se los dejo Adiós ¿Qué te burlas? Yo soy una youtuber Envía mi progreso Así sube este gato a mi cama A ver, mire, mire ese hijo de su madre Mira ese Ay, mire ese cojón Fortuna, se hace pichillote Yo te hago elipiaco la lengua, mía, ¿da? Sandy, bota, ya tienes el de B10 Ah Qué disquieto A ver, hermano No, 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 no ¿Qué te pasa? El gorila ¿Listás a sentar? Sí Sí Ya, voy a poner puesto para acá Ay, qué chucha me hizo gorela, ah, muchachorada Bastante, ¿eh? Uy, acá está Esto va a ir de nuevo acá Ay, mira, de la promoción A ver, ¿qué dices? ¿Qué promoción? La promoción de colegio Dice La compañera más amable, honesta, sincera, buenota, asu, vale Mira, mira, mira Existos en tu vida ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Te metró testar mucho? ¿Te metró? No entiendo Se te quiere, Michelle, gato Asu, esto era un testamento Que cuando lo lavé se borró Asu, metró testamento Era buena, ¿qué? Los veían morse de hambre y les daba comida Mentira, mentira Mentira Mentira, mentira Es un chiste, es un chiste Cuídate mucho Apasionar Que tú apasiona Eres muy talentosa Ay, qué lindo Esto es un dibujo Que dice Sandrita, en este tiempo que te conocí Conocí con... Bueno, ya Te conocí, noté que eras una persona divertida Maravillosa Estás prácticamente positiva Por favor, que rece la positividad de mi vida Porque todo Espero que a pesar Que ya terminamos el call Nos sigamos viendo Ni me hablan eso con Che, su madre No me hablan tampoco Mentira Saliendo sigue tus sueños Y no dejes que nadie te diga que no puedes Porque tú eres capaz de todo Nunca lo olvides Frank Ay, este güeyón era de otro salón Si me caía bien Un besito en el poto, Frank Ya Frank tenía lentes, ¿me acuerdas? Me limpio los mocos Fue un reflejo, perdón Esto es de Alexis Sandrita, eres gran persona Eres muy chistosa y muy divertida Mi letra es un asco Pero no importa Eres una gran amiga Y decirte que cuentas con mi apoyo Este güeyón ni me habla Alexis Todos los Alexis son así Le llegan al pincho los Alexis Aunque no tengo De esta manera Si tuviera Me llegan al pincho Oh, mira que otro A ver que dice Bueno, Sandrita Te quiero Y eres una persona Una chica increíble Y las locuras Compartidas Con Chino Michelle ¿Quién chucha será? Mentira Mentira, mentira Mika Alexis Y espero Espero encontrarnos En el reencuentro Y seguir saliendo Y consigue tus sueños Y sobre todo No nos olvides Nosotros nunca Te olvidaremos Fui Y era como un chon Emerson Hoy mototaxista Niada Respeto tu chamba Me acuerdo Cuando me llevaban Las cosas Muy bien Gracias Cholo Pero yo te mando Un mensaje Y me dejas en visto Ah, ¿qué ha pasado? ¿Te avergüenza De que soy TikToker? Au, yau Querida Sandra Te deseo éxitos En tu vida ¿Qué? Vas a una Querida Espero que logres Los demás Ya se borraron Este Bueno De nosotros No te olvides De nosotros Eres Una persona Que todo mundo Todo mundo Que dice todo mundo Te ama La cagada ¿Qué? ¿Cómo das? Puta Ya no veo ya Eres una persona Importante para mí Y ni me habla No No haremos ¿Tú qué? Ah ¿Por qué? Ah Sigue tus sueños Corazón ¿De quién? Mariesteer Sí me acuerdo Sí me acuerdo De ti Mariesteer Mariesteer era una chica muy buena Muy buena Era Porque ahora tiene un novio No hagas a cabo Ah, mentira Mentira, mentira No sigas mis pasos Tú sé feliz Chata Sé feliz A ver Sana A mí me decían Sana Porque era Sana Tú eres A ver Sana Tú eres Grandote Y de ahí Chiquitito No, ya no veo ya Espero que tengas éxitos En el que deseas Ser talentosa Para ti Nunca te olvides De nosotros De momis Ah, mis momis Pero mami Tú ya me has olvidado Ya No cuesta de nada Ya Lucho por la amistad Pero Uno no quiere Al parecer no quieren Seguir la amistad conmigo No, lo demás ya no puede ¿Qué? ¿Lo guardo? No, no Porque ya está en video ¿Sí o no? Es verdad Me ha parecido un tiktok De que una chica Apareció su polo Ahí escrito también Ay, qué bonito Y luego lo usa como trafiado No me des ideas Por favor Au, au Ay A ver Ya, todo esto Ya ves ¿Ya ves? ¿Sí? Mira, todo eso ya no me sirve Puta, qué risa Yo salgo ganando ¿Te lo llevo a tu cuarto? ¿Te ayudo? Sí, por favor Ya Mañana ¿Qué mañana? Si yo tengo que sacar esta vaina Ok Ahora toca eso, hermano Lo único que necesito Hacer esto Esta guardadita va a poner Los tornillos Y tu fuerza de voluntad Cholo Porque Nada más Nada más Sí se puede Tenemos un amigo Un señor que trabajaba con nosotros Que cada cosita que nosotros ya no usemos Se lo damos a él Ahorita ya más tarde con él Ahí está Te pregunto ¿Necesitas? Entonces Hey Uno Puta, pero no me tengo mucha memoria Lo voy a firmar cuando ya esté Este Grabado ya No sé, cuando ya esté desarmado ¿Qué Lisa pasa con el dedo ¿Lo re ¿Para qué? ¿Chien? , ¿Chien? ¿Tiene la terrorism Vamos a guardar un ratito porque tengo que ir a cenar, ¿vale? Nos vemos Te voy a mover, ¿vale? Debe estar... Te voy a poner la puerta en mi cuarto Ya, sí Ah, me voy a ir a mi cama, es esta Bueno, la segunda cama es... Ahí duermo ¿Quién es el parte que está ahí? Ahí Oh, perrito Estoy cansada Ya voy a dormir Ya, de lo que estaba antes Ya está mejor, ¿verdad? A ver si ahorita mejoró bastante Así que, nueva mañana Tengo que ir a mi baño Sí Tengo que ir a bañarme porque estoy sucio Encontré esto Miren, miren, lo voy a mostrar Encontré esto Dije, puta Lo tengo en la calle No me va a suerte ¿Cómo lo uso? Porque está bacán Voy a usarlo como pizarra Y voy a poner las cosas Que debería hacer O que tengo que hacer Según haga mi horario Como pueden ver Esa es sucio Así que hay que limpiarlo, ¿vale? Ay, jopita Proseguimos ¿A qué hora nos deberíamos levantar? Según bien TikTok Es bueno entonces a las 5 de la mañana Con fe y lo cumplo, ¿vale? 5 de la mañana Este es mi horario Por los meses de vacaciones O sea, enero, febrero, marzo Tres meses Tres meses y medio Porque cuando enrae clases En la universidad Voy a tener que hacerlo de nuevo ¿No? Tengo que levantarme Regar el pastito Hacer ejercicio Limpiar el cuarto Seis y... El cuarto Seis y media Ducha Desayuno Siete y media Descanso Ocho Inglés Hace las diez Diez coreano Doce Almuerzo Tengo que limpiar Tocataca Acá son como dos horas Una hora Para el almuerzo Me ayudar para comer Y me ayudar para limpiar A las catorce Tengo que haber contenido Quince Tengo que prenderme una coreano Eh, para las catorce Tengo que evitar hasta las dieciocho Que voy a hacer las cien Hacer la tarde Bueno, no No, no 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 Esa es la semir horario Todo se puede con disciplina Y mucho esfuerzo FUGUCHO Eh, me estoy peleando de muchas cosas Pero creo que va a valer la pena Digan a ver Porque también Voy a tocar a Para que vean Que lo estoy haciendo Poco mucho Comer Tampoco Ustedes también pueden Hacer un horario parecido, por ejemplo de repente no haces stream, en vez de stream esas horas puede ser para que te relajes para que leas un libro, para un montón de cosas, pecholo ya, activate, activate, 2023 ponte una horita para que te relajes, para que duermas un rato o si no, para que veas mis videos mis videos no van a durar más de 10 minutos véalo un rato dale like si no te gustó, ponlo en tu comentario ahí, faltó esto, me gustaría que le pongas esto porque a mí me agrada esto, dame comentarios constructivos, ya sabes si vas a hacer un horario parecido, ten una hora para ti para que veas videos para que, uff un video mío no dura más de 15 minutos pecholo, no tío, aunque sea déjalo de reproducción no puede tener vista, pedí un comentario de jajajaja, aunque no hayas visto ni mierda vamos a ver que tal nos va este nuevo reto, 2023 así que por favor mandente saludable y seguro si por favor por favor saludable y seguro vale nos vemos no se